1, 2, intro, 2, 3, 4 1, 2, intro, verso, Verso. Verso. Coro. En ti confiaré, promesas sin el pie. Eres bien, confiado hablaré, en tus barrios estaré. Intermudio. Verso. La noche acaba, que fío en tu verde. Mi corazón te canta Verso Cristo mi salvador Cúbreme con tu amor Mi corazón te canta Coro Si confiaré Tu promesa sigue en pie Eres fiel Y aguantaré Tus manos estaré Eres fiel En ti confiaré Promesa sigue en pie Eres fiel Y aguantaré Tus manos estaré Intercurio Fuerza Instrumental Un, dos, tres Instrumental Cuéntelo Yo sé que tú Puedes montañas No creo en ti Sé que lo hará sonrame Abriste el mar En el despierto No creo en ti 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 Se que lo hará sonrame Abriste el mar En el despierto No creo en ti No creo en ti Si se que lo hará sonrame No eres montaña Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Coro Confiaré En ti confiaré Tu promesa sigue bien Tú eres bien, confiaré, me avanzaré, tus manos cesaré, confiaré, confiaré, tu promesa sigue en pie, confiaré, me avanzaré. En tus bravos cesaré, tierra ya sin comer.